Hola que tal gente de youtube, bueno estamos en la segunda parte del video tutorial de la mob arena Ok, en esta ocasión vamos a configurar la mob arena Ok, lo primero va a ser irnos al punto mas alto de la mob arena De preferencia mirar este bloque, aunque no es necesario Y poner, bueno antes que nada, si ponemos ma help salen todos los comandos Ok, se puede expulsar a un jugador, restaurar, inhabilitar la arena Ok, entrar, mirar los spawns, mirar las clases Ok Eh, había algo importante No, no había Ok Vamos aquí y ponemos ma Set Set Region P1 Ok Y ahora nos vamos hasta acá Donde está, ahí Y como ven ahí dice que faltan o que están perdidos los puntos 2 Entonces ponemos en el mismo comando ma c region P2 Ok Y ahí dice region punto, eh, punto número 2 está aparecido en la arena de paula Ahora vamos a añadir los spawns para los monstruos Como pueden ver no se puede romper nada Ok Pero, porque tanto ruido chicos No se puede No Ok, entonces vamos aquí Y ponemos Ma Add spawn S1 Entonces vamos por acá Entonces vamos por acá Vamos ponemos ma add spawns2 Ups, me había pasado Ma add spawns3 Y por último Ma add spawns4 Ok, ya está Ahora nos faltan los warps Hay tres warps El lobby La arena Y el espectador Ok Lo primero ya que estamos aquí Pues la arena Estamos aquí Ma add spawns4 Y como pueden ver ahí dice que faltan los de lobby y espectador Vamos por acá Nos ponemos aquí Y ma set guard Y dice que faltan los de lobby Está aquí lobby Eso ahorita lo vemos Y si quieren pueden leer eso Vamos aquí Ma set guard Lobby Listo Y como pueden ver ahí Escoge tu casa En los letreros Golpea un cubo de hierro Para empezar Ok Y aquí No hay nada Nada Se resiste Disable Enable Como pueden ver Ahí para editar Simplemente ponen Ma edit Y La arena El nombre de la arena Y para que se quite Volvemos a poner eso Ok Para los carteles Conce Que cada CASE tiene su Propio permiso Ok Yo estas En donde jugaba Las ponía para los BIPs Y estas Para los usuarios Normales Ok Simplemente es Poner un letrero No tiene mucho Bueno Así Y poner el nombre De la CASE Ok Ahí si en mayúsculas O en minúsculas Se puede La primera letra Las demás en minúsculas Ok Una vez que esta Hecho esto Pues Voy a poner eso No recuerdo Si era así Fuck O así No recuerdo Bueno Simplemente para entrar Ponemos M.A.J O Está en modo Edit M.A.J Para entrar Como Nos pone aquí Donde habíamos puesto Y siempre Escogemos Nuestro nombre Como pueden ver Dice You have Choose Chris As you Chris O lo que quieran Y comenzamos A la derecha Sale El scoreboard Ok Oh Fuck you Ok Sale las rondas Las kills Y tu nombre Vamos a que nos maten ¿Por qué no? Rápido Bueno Mátenme Y como pueden ver Te teletransporta Aquí Los mensajes salen en inglés Porque la configuración al final Tuve un pequeño error Y como pueden ver No puedes hacer nada Mientras estás dentro Entonces para salir M.A.L Y como ven Te teletransporta al lugar Donde has puesto M.A.Join Ok Entonces vamos a ir por acá Y vamos a hacer Un scoreboard Como este Aquí Está un tutorial Pequeño Con M.A.J Entras en una arena Con M.A.L No es necesario Lip Simplemente con L Te sales Y con M.A.Spec Que sería así M.A.J Spec Entras en modo Espectador Ok Algunos kits son VIP No es que Sus kits sean VIP Sino que yo les había puesto Permisos a sus kits Y siempre Y siempre Y simplemente para Jugar Una vez que ya escogiste Tu kit Das click derecho O golpeas el bloque De hierro Para cambiar tu estado Listo Y que comience la arena Ahora Para hacer una Scoreboard Donde se muestran Cosas Obviamente Vamos aquí Ponemos este Corchete M.A. En mayúsculas Cerramos el corchete Y ponemos El nombre De la arena En la misma hilera De favor Abajo Llenamos así Que es donde Aparecerán los datos En la siguiente Sería M.A. Y Crace Crace Que sería la clase Que tenía El jugador Ok Aquí aparece el jugador El nombre del jugador La clase Aquí va a aparecer Y aquí M.A. En mayúsculas Ponemos ¿Qué será? Esto Kills ¿A cuántos mató? Va a aparecer ahí Y Aquí Ponemos M.A. Last Wave Es La última ronda Que Subway vivió Y En el último M.A. Hits Que son todos Los golpes Que dio Ok Y Se diría Como está De acá Ok Los jugadores La clase Las kills Su última ronda Y Cuántos golpes Dieron Y pues Bueno Eso Fue todo Nos vemos A la siguiente Dudas O comentarios Háganmela saber En En la descripción Si tienen algún Projil Al cual No le saben Muy bien Y necesitan ayuda Pues Agárdenme A Skype Que está En la descripción Síganme En Twitter Ok Si quieren algún Video sobre Algún Projil Pues Háganmelo saber Por un mensaje En Youtube En este video O En un mensaje Privado Ok Suscríbanse Adiós 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 Adiós